Música Estamos ahorita en un terreno ubicado en San Jacinto, en el cual hay 15 hectáreas, donde se tiene proyectado el proyecto integral del transportista, donde se está manifestando, donde se va a construir la clínica del transportista, el mercado popular para hacer el arrime directo del productor al consumidor, sin intermediarios, un conjunto de viviendas y aprovechar una estructura que está aquí, está a medio camino hecha para hacer un estadio polideportivo para darle respuesta a la comunidad. Estamos articulando con el viceministro de Tierra Urbana, Reno, ya tiene un expediente, el cual se está haciendo el seguimiento para lograr su materialización de este proyecto. Música Vivo aquí en la ciudad de Maracay, ¿verdad? Y soy la representante de un grupo de familias que no tenemos vivienda aquí en el estado de Aragua, ¿verdad? Hace aproximadamente, tenemos organizado aproximadamente 16 años de organización, una lucha de resguardo o de custodia de este terreno que ustedes ven acá. Posteriormente nos los dieron en una donación, pero cuando nos los dieron en donación el terreno, nosotros vinimos e hicimos una denuncia ante la Oficina Técnica Nacional de Tierra, ¿verdad? Porque teníamos la preocupación, no estábamos seguros, a pesar de que la donación fue legal, no estábamos seguros si de verdad era o no era de nosotros el terreno. Nos fuimos a la Oficina Técnica Nacional de Tierra y al INTI y empezamos a investigar y el terreno resultó cerquera de la nación, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la custodia a través de la Oficina Técnica Nacional de Tierra desde hace aproximadamente 10 años, pero cuando estaba como gobernador el Teniente Rafael Iseas, él se ofreció a ayudarnos para que fueran aquí construidas las viviendas de esta organización, pero lamentablemente hubieron otros intereses, formó esta estructura que ustedes están viendo acá, quedó abandonada, hubo corrupción y a nosotros nos apartaron y realmente no pudimos hacer más nada dentro del terreno. Venimos, bueno, hace un poco más de 15 años con la cuestión de estos terrenos que están prácticamente en ocio en el centro de la ciudad. Entonces, tenemos denuncia desde el 2010, tenemos también la custodia del terreno hasta que entró la gobernación y bueno, ya allí fue otra cosa con el exgobernador Iseas, como todos sabemos, pues el gobernador hizo sus malas gestiones en todos los sentidos y esto no está excepto de esa mala gestión. De la vivienda para todo lo que se suma en transporte, en la policía, en el deporte, en el textil, en todo lo que sea provechoso para la comunidad, porque tenemos que continuar, tenemos que hacerlo en unión, tenemos que apoyar al presidente, tenemos que seguir en esta lucha, saber que el socialismo queda para años, que es la única forma que podamos salir de todo esto, pues, y tenemos que meterle el corazón, meterle mucho amor a la cosa.